Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Si tú, dime qué esperas, baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y atrás por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh, en mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Para el carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Lunes, lo trae en satín Sigue lo que está verde, eh Que tiene la culpa, es lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Bate, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te divierta No te preocupes por nosotros das ¡Suscríbete al canal!